Así fue que yo me coroné, siempre de frente y nunca de espalda Me gusta la fría, me gusta la movie, me gusta usted El avión que te tira los kilos en tu casa, en mi casa yo lo tumbé Yo coroné, la mujer de Buloba me la llevé y le di como es Yo coroné, le di por adelante, le di por atrás y le di al revés Yo coroné, yo coroné, yo coroné Llegamos a las ticas flotando botellas, bla, bla Botamos la mala y cogemos la buena, bla, bla Así fue que yo me coroné, siempre de frente y nunca de espalda Así fue que yo me coroné, siempre de frente y nunca de espalda Llego a tu casa, te quito la ropa, te tiro en la cama, te mamo ese c*** Te hago el amor, te dejo venía, te traga tu c*** y te bebe la mía Y me dice papi yo soy una p***, dame la tuya que esa sí me gusta Mueve esa chapa mami mientras tú te la disfrutas Llegamos a las ticas flotando botellas, bla, bla Botamos la mala y cogemos la buena, bla, bla Así fue que yo me coroné, siempre de frente y nunca de espalda Así fue que yo me coroné, siempre de frente y nunca de espalda Anoche salí de parranda, explotando botellas Sacamos la mata y prendimos la yeca Y llenamos la guagua de cuatro mujeres bellacas Cada una lo chupa y la blanca me saca Y me dice que es rico, sacamos, enrolamos y prendemos el bicho Y la boca se llena de humo, como yo ninguno A tu mente la tengo bloqueada y tú, tú no tienes ni uno A tu mente la tengo bloqueada y tú, tú, tú no tienes ni uno No, 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 no tienes ni uno Nitro, Nitro, tu favorito Dando cátedra, aquí en Cátedra Studios Fría Noel Fransolucion, Pink, Favorito Wilson, Sandy Reyes He 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 La hostilación ¡Suscríbete!